Muchas gracias Adrián. Y hoy estamos con la doctora Cecilia Seijo. ¿Cómo estás Cecilia? ¿Qué tal Romina? ¿Cómo estás? Y hoy una información nueva. ¿Nos vas a contar un poco acerca del voto electrónico en las asambleas? Sí, así es. La participación ciudadana se manifiesta de diferentes maneras. La más conocida es el voto. En los consorcios pasa lo mismo. La participación de los propietarios es a través de las asambleas. Hoy en día, Romina, es muy difícil celebrar asambleas en donde la gente participa. Se estima que entre el 5 y 15% de los propietarios participan en la asamblea. Esta es una situación desfavorable porque las resoluciones quedan en un grupo minoritario de propietarios y aparte la asamblea pierde peso social. Y Cecilia, ¿cuáles son las novedades en relación a esto que nos estás contando? Bueno, creemos muy importante la incorporación de nuevas tecnologías de información para la participación. La iniciativa de las aplicaciones móviles que incorporan el voto electrónico para las asambleas es muy bueno. Tenemos que entender que el voto electrónico no viene ni a reemplazar ni a modificar la participación tradicional de asistencia a las asambleas, sino que viene a complementarlo. Hoy en día, la realidad ideológica y tecnológica que se vive es muy distinta de hace años atrás. Así que la incorporación de las aplicaciones móviles, del voto electrónico, esta innovación, creemos que es muy bienvenida. Bueno, muchas gracias Cecilia por toda esta información y por estas novedades que nos estuviste trajiendo acá al programa. Muchas gracias. SIGVA es la primera y única administración en crear y ofrecer a sus propietarios una aplicación móvil. Para lograr eso, está constantemente buscando herramientas de vanguardia. Este año, impulsa la aplicación para celulares, donde los propietarios pueden pagar las expensas, revisar su cuenta, realizar reclamos o hacer su seguimiento y más, todo desde su celular, desde el lugar del mundo en que se encuentre. Hace 30 años, SIGVA combina alta tecnología, relación cara a cara y transparencia en la gestión. Visite www.administracionsigva.com.ar o contáctenos en comercial.sigva.com.ar SIGVA, administración profesional en tu celular.